Dios le bendiga. En esta parte del curso estamos hablando del retrato fotográfico. Los pasos para el mismo son los siguientes. Variar el plano, variar la pose, tener una planificación previa de lo que se va a hacer, variar la iluminación. Empecemos por el primero. Cuando hablamos de plano, hablamos digamos de que tanto el encuadre va a abarcar el cuerpo de una persona, si es el cuerpo entero o parte del mismo. El primer plano a tratar se llama plano entero y como su nombre indica me permite abarcar todo el cuerpo de la persona, con la única desventaja de que no puedo apreciar con exactitud las expresiones del rostro de la persona. El otro es el plano americano. Recibe este nombre ya que su origen fue en los Estados Unidos cuando fue usado por primera vez en las películas digamos de esta película vieja de vaquerada del viejo oeste. Bien, y consiste en iniciar el encuadre desde la rodilla o un poco más digamos abajo hasta todo el cuerpo de la persona. El siguiente es el plano medio o de cintura y este es un plano que ya me permite digamos visualizar de una manera más fácil las expresiones del rostro de la persona. El otro es el plano medio corto y es una variante del plano medio con la ventaja de que en vista a que me ocupa menos parte del cuerpo de la persona, las expresiones del rostro se ven más detalladas. El siguiente es el primer plano y ya en este se hace un enfoque total a lo que es el rostro de la persona y las expresiones de él mismo se pueden ver con mayor facilidad por lo que éste no debe de faltar en ningún en ninguna sesión de estudio. Ya para acabar tenemos el primerísimo plano en este los ojos digamos toma un protagonismo bastante fuerte y para que éste sea interesante o para que éste se haga bien se debe de cortar desde la frente y desde la barbilla bien